El doctor y ex líder de autodefensas en Michoacán hizo un exhorto a las autoridades mexicanas a que aclaren el porqué de su encarcelamiento como lo ha venido haciendo años atrás. A casi tres años de estar en la prisión el doctor Mireles grabó un audio vía telefónica en el que expresa su descontento y tristeza contra las autoridades mexicanas. La desgracia fue aún peor para lo que no se defendieron, pues están en fosas o desaparecidos, nosotros, los que nos defendimos estamos en las rejas. Expresó el ex líder de autodefensas.